Huyendo del frío, busquen las rebajas de enero ¡Hostia, se hace frío! Y ayer una morena pajita que no estaba mal Cansada de tanto esperar el amor verdadero Le dio por poner un anuncio en la prensa local ¿Cómo os habéis quedado después de las navidades? Quizás así La materia ni se crea ni se destruye, se transforma Aquí no se tira nada ¡Venga! ¡Arriba ese ánimo! Que aún tenemos que celebrar lo que nos han traído los reyes Os tengo que presentar la corderita más bonita que me ha nacido en todo el año Grabadita de rojo, las orejas, espabilada, de buena madre ¡Es tan bonita! ¡Es perfecta! Raquel les ha regalado a estas cabritillas algo más importante ¿Esta me la voy a dejar? La vida Ah, y esa negra también La de los tres colores Esa negra que le está mordiendo Para carro, ¿eh? El día que los pesemos pa' venderlos Aquel día decidiremos O sea, ¿te gustan todos? ¿Hay alguno que no te guste? Sí, esos feos Y una nueva vida es lo que va a tener vierge a partir de ahora, no hay duda Vierge lleva con nosotros pues ya casi los dos años lo queríamos castrar porque nosotros tenemos raza aragonesa y tener un macho así pues no era... Mucho más tranquilito va a estar... Quieto, quieto, ahí va, ahí va, ahí va, ahí va, ahí va, ahí va... De cortes, limpios y navajas con historia va este lunes Yo de propaganda, tengo una navaja de pastor de toda la vida, de hueso que les decían y al poder ser que no sea la hoja de inoxidable, ¿eh? Las de inoxidables se desafilan, ha de ser hoja de estar de, ojalá, de toda la vida que les pasas una piedreta y te afaitas... Ahora es plástico todo, pero la modernidad Al que vamos a sacarle el máximo partido Esto es lo que llamamos que da la crecida, que es la bajada de la leche, ¿no? Así que nada, vamos a sacarle todo lo que le sobra, he terminado con un montón de botellas, me he quedado ya casi sin botellas Porque el campo es nuestro Os tengo que presentar a la corderita más bonita que me ha nacido en todo el año ¡La más bonita del mundo entero! Es un regalo, mira Se llama coquetita Porque es que me encanta, es que es coqueta ella como ella sola Mira, ¿os suenan las orejas? A ver, pon las orejas bien Es de Rinchoneta, es hija de Bartolito Y es hija de esa oveja que la quiere con locura Ha ido fuera ya estos días Bueno, la llama, pobrecita, es que la quiere un montón Ha ido fuera ya estos días Porque claro, como voy aquí al Regras de enfrente Pues va ella ya afuera desde el día que nació Pero hoy como van a ir un poquito más lejos Pues hoy la dejo para... Porque claro, es que tiene cuatro días Pero es tan bonito, es perfecto Ven que es el regalo de Reyes Es mi regalo de Reyes más bonito Es que de verdad, son de esas cosas que dices Habrá gente que pensará, ¿qué animal? Pues no tiene nada Pero me parece perfecta a mí Un grabadito de rojo en las orejas, espabilada De buena madre Es que la quiero mucho Nació en el rebaño, en el campo Y cuando fui, me dice Han parido dos ovejas Y cuando la vi Fue amor a primera vista Es el mejor regalo que me han podido traer Los reyes magos Que hace mucha gracia porque ella empieza a... Como chupa la hierba Y hace mucha gracia tío Pero su madre siempre la está esperando Ella está comiendo pero siempre está velando así Como si fuera... O sea, un ojo en la comida Y el otro ojo en la hija ¿A qué sí, cariño? Aparte es muy buena oveja Y a esta le dejamos una cordera Parió de segunda cría en primavera Le dejamos una cordera Que es súper bonita también Que precisamente también Era así, orejitas para arriba Que no era de Bartolo Porque entonces no podía haber montado Sino que era del berrinchón que tenía anterior Pero esta vez sí Parece que le gustan berrinchones a esta oveja ¿Qué pasa, cariño? Hoy no va a ir contigo, ¿verdad? La vamos a hacer hermosa entre las dos Mi mejor regalo de reyes Fue un peluche que no tenía absolutamente nada Que era un cordero Que no tenía nada Que ni velaba, ni se movía nada Era un cordero echado Pero me encantaba Dormía con él, me lo llevaba a todos sitios Y un día me lo llevaba a la escuela Y se le cayó un ojo Y ¡buah! Qué mal lo pasé Porque pensé, madre mía Ahora como llego a casa Se lo pegué en el ojo Porque ya verás tú Y al final Encontré el ojo Se lo pegué Con un chicle Con un chicle, te lo juro Se lo pegué con un chicle Se lo pegué Y llegué a casa Y el cordero estaba intacto Y aquel cordero Estuvo toda la vida Con el chicle en el ojo Y aún debe estar por ahí por casa No sé si No lo sé Pero le tenía mucho cariño a ese cordero O sea, que fue el mejor regalo de reyes Que tuve en mi vida Y ahora mira Esta Tenía Cinco años Sí, sí Porque el día que se le cayó el ojo Estaba en clase con la señorita Lola No, le llamaba Corderet No tenía nada más El Corderet El Corderet Ya ves tú Lo que necesita uno Para ser feliz Si hay algo Lo que nos deja siempre claro Javier Sopesens Es esto Aquí no se tira nada Es toda una cadena Lo que se desecha en el campo Se lo comen las gallinas Y lo que las gallinas dejan Vuelve al campo Esto es un compost Esto es lo de las gallinas Toda la primera capa Lo vamos rascando Vamos rascando por capas Hasta llegar a la tierra Lo que hacemos es sacarlo aquí fuera Y aquí lo dejamos como secar o madurar Que se llama, ¿vale? Aquí va a haber un montón de bacterias Descomponiéndolo Estos son bacterias aeróbicas Necesitan aire Cuando es anaeróbico Cuando no entra aire Esas bacterias son muy malas Entonces nos pudren el compost Aquí no Esto no se está pudriendo Esto se está convirtiendo En materia orgánica pura y dura Una vez que se descompone Mira Es una auténtica tierra Alta en minerales Y muy rica Y un olor muy bueno Aquí sacamos para los tres invernaderos Pero esto es un poco a lo que ahora mismo Vuelve lo que se llama la agricultura regenerativa ¿Está de moda? Está intentando volver Pero que en realidad es la agricultura Que se ha hecho toda la vida Que pasa que ahora ya sabes Que les encanta cambiar nombres a todo el mundo Pero es la agricultura que se ha hecho toda la vida El que tenía el ganado El ganado iba para los excrementos Iba para el campo otra vez El campo producía Le daba de comer al ganado Y los excrementos volvían Y así es un ciclo cerrado Bueno La materia ni se crea Ni se destruye Se transforma De esta manera Sabes de dónde viene Sabes qué es lo que tengo O sea yo Prácticamente todo lo que he hecho ahí Sé de dónde ha venido O sea El 95% de las cosas sé de dónde son Porque por ejemplo Yo qué sé Yo a veces Pues en el mercado Hay que he visto ahora Cáscaras de naranja Pues si el de las naranjas Oye ¿Tienes naranjas malas? Sí Trae para acá O el de la fruta Me ha salido una caja de manzanas mordidas O podridas Trae para acá Para las gallinas Claro Claro si en el mercado Si estamos todos juntos Lo tengo al lado Entonces trae para aquí Y me cuesta poco Cargar una furgoneta Y echarlo ahí O sea Que vuelves del mercado Con más cosas que te llevas Hombre no Vuelvo con Sí O sea Los restos que yo produzco Vuelvo con más Evidentemente Claro Porque me da El de las manzanas El de las naranjas Si algún agricultor tal Pero bueno Normalmente cada uno A veces también se lo quedan También tienen gallinas Tan rico es el suelo Que hasta acelga sale Nacen solas Mira ves de las semillas Pues de toda la mala hierba Esas Fíjate lo guapas que están Usamos también mucho cartón El cartón es muy bueno Porque atrae a muchos A las lombrices Les gusta mucho Y el cartón al fin y al cabo Proviene del papel Pero sobre todo lo hacemos Lo hacemos para las lombrices Llama mucho a las lombrices El cartón Entonces todas las lombrices Que hay alrededor Se van acercando Y huelen al cartón Y se meten Es como un atrayente Ves por aquí debajo ya Es como se va Como se descompone Que es la hierba Pero mira Si vas sacudiendo Toda esa tierrita Que sale Es ya descompuesto Esta zona Es la que empecé A usar ya Para hacer un compostaje De tamaño grande Porque antes Lo hacíamos en un sitio pequeño Y es una de las técnicas Que a ver La tenemos Pero mira Fíjate yo que sé Mira Esto es de mi padre Se come cacahuetes en casa Claro Y guarda las cáscaras Y las tira aquí Está bien hecho O sea que Para que veas Hasta que cierto punto Llega todo aquí Y en cuestión de reciclaje Vemos que el invernadero Del abuelo No está aún terminado Ya está Mira Lo tenemos pintado Joder Falta poner el plástico Joder Ya es un avance Está todo hecho ya Vale, vale Pues ya hablaremos De esto otro día Sí, ese va otro día ¿Será verdad eso de Muéstrame Qué navaja llevas Y te diré quién eres? Yo de propaganda Soy una navaja De pastor de toda la vida De hueso que les decían Y al poder ser Que no sea la hoja de inoxidable Las inoxidables se desafilan Ha de ser hoja Ha de estar de Ojalá De toda la vida Que les pasas una piedreta Y te afaitas Fran desde Adahuesca No se corta Oliva Aceituna dice En el sur Me cago en sos Aquí es oliva Cojones De toda la vida Oliva y olivera A la sombra de las oliveras En unos minutos En el campo es nuestro No Son unos años Un amigo del sur Empadará Hoy tenemos mucho que ordeñar Porque esta pinta Ha parido Ya sabéis que siempre Las hacemos parir escalonadas Para que no se junten Y así como Todo el calostro que tienen Lo guardamos congelado Para tenerlo durante tiempo Por si paren vacas Que no tengan calostro O novillas Pues así nos aseguramos De que tenemos calostro Durante todo el año De ahí la importancia De que paran escalonadas Entonces ahora le ha tocado El turno a esta No fue un parto cualquiera Porque de hecho Ya hemos tenido varios Tuvo un parto de nalgas Suerte que es una vaca grande Y encima como estaba Inseminada con angus Pues no hubo problema Pero ya es la segunda De este año Este parto de nalgas Ya no me dio tanto miedo Porque primero La pinta es una vaca Muy grande Que tiene mucho paso Segundo Estaba inseminada con angus Que no tiene que dar Ningún tipo de problema Porque no tienden a ser Terneros tan Aculonaus Como es el caso De la azul belga Y hace pues tres días Que ha parido Ya le hemos ordeñado Pero aún Como el ternero No puede detarse Toda la leche que produce Pues la vamos a ordeñar Para que no se le produzca mamitis Tenemos ahí Un pequeño ladronzuelo Voy a intentar A ver si lo puedo ayudar Porque así me ahorra faena Y así aprovecha la leche Vale ¡Ey! ¡Vale! Si en cuanto lo pueda coger ¡Vale! Vamos a traer a su hija aquí Porque así estará más tranquila Y a ver si así No patea tanto Estaba muy dormida Sí, es la tuya Pues así Si teta este ladronzuelo Me va a ahorrar Mucha faena Y lo veis La importancia La vaca En cuanto ha visto Que su hija está aquí Que está tetando Y ahora podemos ver La diferencia ¿No? Este ternero que teta En este lado Es un azul belga Y su hija La angus Mirad la diferencia De conformación Y de peso No comparéis Para sacar el culo De esa ternera Por ejemplo O el culo de ese ternero Se ha dado cuenta De que había un impostor Robando su leche Nada Vamos a buscar Para ordeñar Te va a hacer doblar el lomo Sí Porque su hija Poca hambre tiene Si es que es imposible Acabarse con todo esto Y después El ladronzuelo Pues mirad Entre esta teta tan gorda Y después Pues que van hartos Y jugaba por aquí Pero nada más Que la vaca La ha querido patear un poco Ya Ha desistido Así que nada Vamos a sacarle Todo lo que le sobra Después Lo congelaremos Congelamos Hasta Pues el cuarto Quinto ordeño Lo señalizamos bien Los mejores son El primero Y el segundo Y después Pues El resto Lo congelamos Por si acaso Para esa transición ¿No? Por si Para no cambiar directamente Del calostro O a la leche Pues para todo este trabajo Te has hecho Con un buen taburete Este es de alegría Y cuando me vea Se enfadará Porque después dice Que todo se lo cojo Pero la verdad Es que va muy bien Porque si tienes que estar Agachada Pues la verdad Es que cansa mucho Y va justo a la medida Ni muy alto Ni muy bajo Tiene tanta leche Que se le escapa Sin que ternero Alguno succione Esto es lo que llamamos Que da la crecida Que es la bajada De la leche ¿No? Pero esto es solo La primera semana Cuando ya la ternera Coja fuerza Ya no hará falta Ordeñarla Pero es que además He terminado Con un montón De botellas Me he quedado Ya casi sin botellas Ya veis que a mí Me deja ordeñar Y a su hija También mamar Pero cuando se le ha acercado El ladronzuelo Que quería tetar Pues lo ha notado La vaca Son muy listas Y no ha querido Yo me voy a quedar aquí Un rato Porque aún tengo aquí Faena de ordeñar Y suerte De que no me paren Todas las pintas juntas Porque si no Ya veis que esto Pues lleva un rato Por la mañana Y por la tarde Porque es importante Desacarles la leche Porque si no Les puede ocasionar mamitis Y eso Complicaría más la cosa No queremos imaginar Ese problema En una ubre Como esta Ánimo con el ordeño Vea Miguel Pack Nuestro nuevo invitado De Binefar Ya está en el campo De buena mañana Se ha ido con el tractor A una parcela En la que Corre prisa sembrar Que tocará En esta ocasión Ahora mismo Estamos sembrando Una parcela De trigo chambo Estamos utilizando Una dosis De sobre 210 kilos Por hectárea Que para las fechas Que son Está bastante acertada Es un trigo Que tiene una rusticidad Mayor que otras variedades Y la producción En campos de regadío La verdad que Es bastante aceptable Tanto de grano Como de paja En estos momentos La tierra Está empezando a secarse Por lo cual Dejar un acabado Perfecto con la simbra Requiere De mayor labor En la máquina De menor velocidad Y regulaciones Más estrictas Para poder acabar O sea dejar un acabado En la siembra Perfecto De todas formas No estaría de más Que lloviera A la mayor velocidad posible A pesar de ese regadío Ya que El regadío Cuanto menos se utilice Para preparar la tierra Y para sembrar Mejor El regadío Es un aporte de agua Una vez el cultivo Ya está implantado El tener que regar Para poder sembrarlo Para poder preparar la tierra Sería un coste El cual no nos sería posible De llevar Como verás En esta parcela Hay bastante resto de paja Esto se debe A que se ha levantado El rastrojo del cultivo anterior Con la tierra muy seca Y no se ha incorporado Bien a la tierra Se ha quedado por encima Por ello Tenemos que llevar Una velocidad menor En la sembradora Para que El aparato que llevamos delante Que es una grada rotativa Lo vaya deshaciendo Y lo vaya enterrando Un poco Esto dificulta A la hora de clavar la semilla Pero bueno Así conseguimos La verdad que está quedando Pese a las condiciones Está quedando un acabado Muy acertado En la zona de Binefar La verdad que tenemos la suerte De que la tierra No lleva mucha piedra Es tierra Bastante arcillosa Y piedra Hay una escasez Bastante grande No hay problema por ello A la hora de realizar Las labores en los campos El que no haya piedras En las parcelas Se nota Sobre todo En la durabilidad De los aperos Y en la velocidad Que puedes llevar Con ellos Ya que no están Sufriendo ningún tipo De esfuerzo Y la pantallica Te va guiando Claro Esta pantalla Lo que refleja Es digamos Las condiciones de la máquina La dosis de siembra Las revoluciones Que lleva la turbina Que manda la semilla Desde la torba frontal Hasta el tren de siembra Trasera trasero Y la velocidad Y la velocidad Que estamos llevando Y demás Esta máquina Como peculiaridad Tiene que Hace una dosis De siembra electrónica Esto que quiere decir Que yo le digo a la pantalla A cuántos kilos Quiero sembrar En este campo Con esta semilla Y ella sola Se regula Para sembrar A esa dosis Que le he dicho Lo que no veo No es GPS No Este comienzo de campaña Como lo estamos haciendo Con este tractor Que no es el nuestro El mío lo tengo en el taller Y el taller Me ha dejado este de sustitución Y no llevamos GPS instalado En este tractor La verdad que el GPS Es un invento Es una herramienta muy buena Para la gente Que nos dedicamos De pleno A hacer labores Como es la de la siembra Y al paso de las horas La verdad que es una Es una herramienta Que se nota mucho El llevarla o no Se echa de menos Sobre todo cuando Las horas de sol Cuando el sol apunta Y los rayos de sol Inciden en la vista Se nota no llevar GPS Ya que te dificulta La visión por los retrovisores Que al final es Como lo haces Si no llevas GPS Y se echa mucho de menos Se echa mucho de menos La verdad Los corrales de los Burillo En Alacón Están llenos de nueva vida Y muy revolucionados Las cabras han parido Y hay cabritillos Y cabritillas Mires donde mires ¿Cuántos hay Raquel? Sobre unos 90 Una cosa así Se han portado muy bien Porque han parido Parieron una semana Y parieron muchas De tres Y la verdad es que Muy bien Muy contentos Tienen un mes Que están súper grandes Súper crecidos Morden mucho Y ahora los tenemos aquí al sol Porque hemos estajado las cabras Y ahora ellos se quedan aquí comiendo Y ahora pues De aquí Dejaremos Un macho Y Ese ¿Cuál? El blanco Nos dejaremos El blanco pavoki O este Decídete, venga Este no lo dejaremos pavoki A ver si los conoces Este, este Este año queremos dejar este Este no lo dejaremos pavoki Este ha sido el afortunado este año ¿Y este? ¿Por qué es el afortunado? Pues porque es muy bonito Tiene unos pendientes Es igual que su padre Es hijo del boqui Muy grande El blanco Del blanco Es el grande que tenemos Y tiene unos pendientes muy grandes Y la cosa es dejárnoslo Para ver si tiene los cuernos Como él así Para arriba Y no sale cornicacho Entonces dejaremos Lo más seguro es este macho Además tiene el morro así cortito ¿Has visto que tiene el morro muy cortito? Es muy mono Y es manchillo Por si no se había notado Y luego pues dejaremos chotas Aún no sabemos cuáles Ni cuantas Algunas ya sabemos que se van a quedar ¿Como cuál? Esta Ah, pero dejaremos pocas Ocho de solo Esta me la voy a dejar Ah, y esa negra también Esta me la voy a dejar Porque la mamanto Y pues es masa La negra también La de los tres colores Esa negra que le está mordiendo La de la cabeza negra Para Para, para Carro, eh ¿Cuántas lleva ya Jorge? Ya me parece que has contado demasiadas Con ocho o diez vale Bueno, alguna dejaremos En próximos episodios Aquella sí que no la dejaremos también ¿Cuál? La negra que queda ¿Cuál? Ocho o no Pero con ocho o nueve Bueno Hay bastantes Bueno, hablaremos ¿La de tres colores? ¿Por qué? Hombre, porque es muy bonita Es diferente No tenemos así cabras Con tres colores Así es Es diferente Pero que es que es muy mala Es muy furia No la vas a coger A Jorge no se le escapa ni una Y has visto Siempre tiene las hojas así Pinchas para arriba Esta me la dejaré Porque es muy bonita Y él sabe que es bonita Esta sabe que sí Le gusta, esta le gusta Le gusta, esta le gusta A mí me gusta este pavo aquí Mira tú por dónde Pachuli este Esta es muy bonita Esta es muy bonita Esta no la dejaré De tres colores Y no tenemos así cabras Así Tenemos estas cabras Que son de una capa Un color solo Todas rollas Esta es muy bonita Entonces esta es diferente Jorge, creo que a ti Te gustaba una especial, ¿no? Una chotica con una rara Muy moja También nos la dejaremos Esa también nos la dejaremos Esa también nos la dejaremos Esa también es muy moja Yo creo que van más de ocho No, no, voy No, no Esta ha contado Ha contado demasiadas No, no Pero estas dos seguro Estas dos sí Estas dos no las dejaremos Estas son seguras Estas dos son seguras Pero las que ha dicho Estas no son seguras, ¿eh? Estas no son seguras Bueno, eso es lo que dice él Esta también me gusta O sea, ¿a ti te gustan todos? ¿Hay alguno que no te guste? Sí, esos feos En cada aparición La misma discusión No, pues al menos este año Coincidimos con el boqui Esto es viejo ya Al menos este año Con el boqui coincidimos No hemos tenido problemas Bueno, que a mí ese negro No me disgusta Sí, hombre A ti no te disgusta ninguno A ti no te disgusta ninguno No, hombre Este chotón es feo, papá Ven, ven aquí Vamos a dejarlo estar Que esto se puede alargar Hasta la eternidad Con tanto cabritillo Por aquí A mí no me toces, ¿eh? Cabro ¿Lo ves? ¿Recordáis la alegría vital de Vierge? Su presencia salvaje Gamberra y descontrolada Pero, hombre Ni te os ocurra, ¿eh? Pues es que eso No se podía aguantar Vierge lleva con los otros Pues ya casi los dos años Pero ahora le ha llegado el momento Hay que hacerlo Y entonces lo castraremos Llega el momento de cortar por lo sano Y convertir a nuestro amigo En el sobrio nuevo guía del ganado No me gusta hacerle eso a los amigos En unos minutos En el campo es nuestro No me gusta hacerle eso a los amigos No me gusta hacerle eso a los amigos Un día más seguimos con la poda de la viña de Josema y vemos otra cepa muerta. Esa, bueno, esta en concreto es por yesca. ¿Esa quién es? La yesca es una enfermedad vírica histórica de la viña. Es el virus de la yesca y suele afectar a plantas alternadas a lo largo de la parcela por exceso de vigor. Antes las cepas buenas, buenas, vigorosas, eran las que primero se fastidían y morían en plan como un infarto una persona. Tú puedes tener una persona que está vigorosa y de repente te pega un... pues lo mismo le pasa a las cepas. Y se acusa, ahora en invierno no la vemos porque no tiene vegetación, pero cuando les da la yesca en verano o en primavera, se les empiezan a currucar las hojas, se empiezan a secar las puntas, se tornan de colores castaños y le está dando la yesca y se empieza a secar. Hay veces que se puede solucionar, te hagas un corte brusco y la cepa se regenera o la tienen tan metida que tú cortas, rebrota y sigue... O sea, y la enfermedad sigue su curso e incluso esos brotes nuevos los vuelve a secar y la cepa termina muriendo. Lo que tenemos que hacer es cortar con el serrón porque es bastante gorda, se corta con el serrón por aquí y o bien la dejamos ahí para siempre hasta que arranquemos la viña o si me surge que tengo muchas, vengo con una pequeña retroexcavadora porque esto tiene mucha raíz y la saco para eliminar la raíz del campo. Pero en principio cortarla para que no nos moleste. Nosotros solemos ir a la gente a trabajar y saben hacer los trabajos, pero hay cosas que tiene que venir el amo, que dice mi padre. Dice, el ojo del amo engorda el caballo, ¿no? Pues es un poco lo que pasa aquí. Al final, en una explotación siempre el jefe que digo yo tiene que estar. O sea, hay que estar y aunque haya cosas que tú no las hagas porque normalmente las mandas a hacer o estás haciendo otras faenas, porque no paramos, no paramos de... Con tantos cultivos nunca se para de hacer faena, pero hay cosas que hay que estar y ser sabedor y conocedor de lo que se tiene en los campos. Mira, esta cepa, esto ya es más normal. Esta no la partió la vendimiadora porque es normal, son cepas con una edad y la vendimiadora las menea bastante y que nos pasó, se nos abrió la cepa por la mitad. Pero como está sana, pues desde abajo nos tiró un sarmiento nuevo donde la formaremos nosotros. Quitamos esa cepa y aquí ya vendré para la primavera. Vendré para la primavera, antes de que empiece a brotar, que la madera esté un poco más flexible y ataré al alambre de producción la nueva cepa, el nuevo tronco y al seleccionar incluso este brazo se lo puedo alargar. Igual la puedo hasta, tengo que tensar este alambre, igual puedo hasta formar la cepa ya, pero eso ya lo veré. Preparaos para un paseo entre oliveras, que ya da gozo ahora que ha llovido algo. Pues las oliveras están majas ya, empiezan a estar majas gracias a que ha llovido un poquico, han estado muy jodidas porque se habían quedado muy pequeñicas, muy pequeñicas y ha llovido muy poco. En junio llovió y hasta ahora, hasta esta semana tampoco había vuelto a llover y les ha apurado mucho la sequía. Les ha apurado mucho la sequía porque salimos de un invierno que no cayó una gota. El año de antes llovió más bien poco para lo que es el arbolado. Llovió lo justo para criar media cosecha de cereal y estos árboles lo que quieren es que el invierno llueva. Quiere sazón allí debajo, sazón es que haya agua, que esté la tierra empapada. Y el olivo lo que quiere el agua es que allí debajo hagas un agujero de un metro y que siga saliendo la tierra húmeda. Y ahora si nos pusiéramos a escarbar en 25 o 30 centímetros la tierra está seca. Ya que la luces, dime qué navaja llevas y te diré quién eres. Yo de propaganda, tengo una navaja de pastor de toda la vida, de hueso que les decían, y al poder ser que no sea la hoja de inoxidable, que las inoxidables se desafilan. Ha de ser hoja, ha de estar de, ojalá está de toda la vida, que les pasas una piedreta y te afaitas. Si es inoxidable no vale para nada. Pero lo del hueso en esta no sé si lo encuentras. Ahora es plástico todo, pero la modernidad. Aclarado este punto vital, ¿te gusta trabajar el olivar? Me gusta, me gusta cogerla. No es fácil coger olivas, eso ya es mucho. No, bueno, a ver que se ha modernizado. Hostia, antes era peor. Todo el día con el palico aquí dándole a la rama, ibas de pequeño y la reabas con el palo y bueno, y si estaba el abuelo, mi padre, quien sea. Pero, ¿qué haces? Que estás jodiendo toda la rama, que estás rompiendo la rama, joven, que no sé qué. No podías coger, te cortaban cuatro ramas que limpiavan por dentro y en el suelo a coger y a coger del suelo. Antes cogíamos del suelo, ahora no cogemos del suelo. Antes se cogían las olivas del suelo también. Ibas delante de los que iban cogiendo de arriba, ibas cogiendo del suelo y luego alrededor, todas las que caían fuera de los mandiles a coger alrededor. Ahora, pues bueno, ahora con las maquinetas, pues se coge bien, da gusto. Vas a coger y coges. Si están los árboles así cargados, da gusto coger olivas porque, bueno, porque coges. Nos queda claro. Y a Fran, no le preguntéis qué aceitunas coge. Oliva. Aceituna dicen en el sur, me cago en sos. Aquí es oliva, cojones, de toda la vida. Oliva y olivera. ¿No lo tienes? No. Son los árboles. Algún amigo del sur se enfadará. Esto me parece que es verdeña también. Aquel es sevillano y este creo que es sevillano también. Y si no hay en el canto la carretera, tengo dos sevillanos que son de casa, de toda la vida. Aquellos sí que son bonitos también. Es que aquella oliva de los sevillanos que tengo son así. Sí, de mesura, de apañar de casa de toda la vida, pa verde. Y pa apañar pa negra, pa casa normalmente se coge negral o panseñera. Panseñera, si tienes panseñera, normalmente panseñera. Pa poner, pa apañar con, pa matar con sal. Y pa verde, sevillano, es la mejor. Pa mi gusto y ahora todas se apañan, pero el sevillano es que normalmente es una oliva más gorda. Tiene mucho hueso pero tiene mucha carne también, pa comer mejor. Al whatsapp, al email o a nuestras redes sociales. Enviadnos vuestras fotos más campestres, doblando el lomo o disfrutando del solecillo. Que se note que el campo es vuestro. Parece que fue ayer cuando nuestro buen amigo Vierge nos deslumbró con toda su personalidad. Qué buenos momentos nos hizo pasar. ¿Os acordáis de Vierge? Ahí está, con ganas de conocer a Judith. Tan contento está que salta de alegría. ¿O no? Es que es el bicharraco raro, tío. ¡Hola! Pero raro, eh. ¿Qué pasa? Hostia, es que de feo que ese es bonito. De feo que ese es bonito. A mí no me toces, eh. Cabrón. ¿Lo ves? ¿Qué? ¿Qué pasa? ¿Qué tienes mala hostia o qué? Ahí vale, tiene un poco de... Ya me lo dijo que le había toceado uno. No os creáis que los saludos acaban con Judith. Aquí hay para todos. ¿Quién ganará? Ya dicen. Más vale. Maña, qué fuerza. Pero nuestra compañera Eva no duda en mostrarse de igual a igual. Damas y caballeros, acaban de ver nacer una estrella más en el campo es nuestra. Pero hombre, ni te os ocurra, eh. Pero querido amigo, ha llegado la hora de... Vierge lleva con nosotros, pues ya casi los dos años. Y desde que lo trajimos, pues lo queríamos castrar porque nosotros tenemos raza aragonesa y tener un macho así, pues no era... Pero al final, bueno, al final se han ido pasando los meses y ha estado una buena temporada. Pero ahora le ha llegado el momento. Hay que hacerlo. Y entonces lo castraremos. Entonces aún se volverá más manso, que ya lo es, ya veis que es como un juguete. Y entonces pues le pondremos un buen esquillón y que haga de chotó. Imagino, lo primero imagino que va a ser anestesiarlo. No es una cosa que sea muy agresiva, pero debe doler un poquito. No tenemos la UCI preparada para el preoperatorio. No, eso no. Y la asepsia, pues es la que es. Ya lo puedes dejar ya. ¿Sí? Ya. Puede cumplir una buena misión, ¿eh? Es lo que hay. La otra posibilidad es para... Y que vaya detrás de... Y que vaya, vamos, delante del rebaño con un buen esquillón, haciendo ruido. Si no, ya estaría... Ya estaría pacho ahorito. Y con los cuernos quedará majo. ¡Epa! ¡Qué colocón lleva el colega, eh! Si bebes, si bebes, no conduzca. Lleva un colocón con un general. ¿Y vamos ya? Venga. Es como si te quitaran una muela, para que me entiendas. Esto es un par de huevos, lo demás es un tontería, ¿no? Pues otra castación es coger el cacharro este, aquí, y sellar. Pero están mucho tiempo que les... O sea, teóricamente van ahí con... Duele mucho, y de la otra forma con... O sea, quitándoles el testículo, no se... No tiene ningún problema de que... De infecciones. Pues comprobaros en tela de nada, porque esto debe doler un... Debe doler un huevo. No podía ir en el rebaño y cubría... Además, era valiente para cubrir y no... No podía cubrir ya ovejas. El sudor, sí. Te lo has pasado malo. Ay, muy mal. Los gatos y perros, por ley, no pueden salir de una... De la perrera o de donde sea sin estar castral. Con lo cual, tampoco hay que darle muchas vueltas a esto. Es decir, que esto se ha hecho, se hace y se hará. Bueno, lo que pasa es que ahora, pues eso prácticamente no... El dolor es el primer pinchazo que les pegas, que es el que sí que duele un poquitín... En el cordón espermático. La vasectomía, se ha dicho lo que era, era coger el... La manguerita por donde sale el semen... Que era aquello blanco que hemos visto, que se veía, lo habéis grabado, ¿no? Coger, cortarlo... Y ya está, el semen ya no pasa de un sitio a otro, bueno, eso ya... Cada uno. No me gusta hacerle eso a los amigos. Me viene, ¿eh? No me ha cogido rencor. Esto, eh, gláubia. Esto es una locura, ¿eh? Me cago, tío, así. Joder, están ahí arriba, que no. Que no llegas. Tú imagínate, que mide un metro ochenta y siete yo y no toco ninguna raba con la cabeza. Acabas desnucado. Esto hay que corregirlo porque si no, mal. Normalmente en las explotaciones nunca se tienen suficientes mardanos para la cantidad de ovejas que hay. Hay que tener tres mardanos cada cien ovejas. Tengo mardanos para tener novecientas ovejas. Más cuatro que ya tengo candidatos de este año para dejar, son treinta y cuatro. Ya estoy cubriendo a mil y pico ovejas. Tengo que rebajar mardanos, que ahora mismo, ahora van a estar encerrados, a ver... Cinco meses. Es un gasto. ¡Buenos días! Aquí en mi pueblo se dice mañana de niebla, tarde de paseo. Está ahora la niebla, pero luego a mediodía saldrá un sol y se queda una tarde muy buena para salir a andar. Entonces, por eso es el dicho. Aquí han caído heladas, ya hemos estado hecho bajo cero y entonces las tomateras, como veis, ya se han helado, se han secado las pimentoneras también. Entonces, todo esto hay que arrancarlo y echar el morciemo y a preparar la tierra para en la primavera volver a plantar. Esta es nuestra mastina leonesa, que es la perra que defiende su rebaño. Vino de cachorrita y el tema de estos perros, tienes que educarlos como lo que son, que son perros de trabajo. O sea, ella defiende a sus chicas y no le gusta que nadie venga a visitar a sus chicas. Aquí tenemos a la famosa Canfrán, que es famosa porque en Gabarditos se baja de turismo en verano a visitar a Canfrán. Y lo que le ha pasado en esta ocasión es que al tener gemelos, que es una cosa que suele pasar, ha tenido una retención de la placenta. Hay que ponerles antiinflamatorio y un antibiótico porque si no les genera la infección y claro, pues es malo para ellas. Es un poco denso, le cuesta de pasar y bueno, que encima esta tiene un poco de carácter, entonces se queja un poco más de lo normal. Toma, bonita, venga, ya está, ya, ya está, ya, venga, hala, venga. Que es por tu bien, hombre. ¿Por qué vienen tan contentos?